Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza De muerte a vida, alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo Los hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Ven, 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 ven Este es el sonido de fiesta Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es el sonido de fiesta Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es total Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo Hay júbilo Hay júbilo Hay júbilo Vamos a celebrar El regreso de los hijos de Dios El cielo celebra El regreso de los hijos de Dios Yeah, 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 yeah Yeah Oh, oh, oh En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Come on Declaramos tu verdad, yeah En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Oh, 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 oh Regresa a casa, regresa a casa Regresa a casa En la casa de mi padre En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa En la casa de mi padre En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Hay tu vida Celebración y danza Hay tu vida Hay tu vida Hay tu vida Puedes oírlo Puedes sentirlo Puedes sentirlo Hay júbilo El cielo está de fiesta Hay júbilo Puedes oírlo Puedes sentirlo Hay júbilo Vamos Hay júbilo Hay júbilo Hay júbilo El cielo está de fiesta Hay júbilo Hay júbilo El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta Hay júbilo El cielo está de fiesta Hay júbilo El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta Está rúbilo El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta Hay rúbilo Hay rúbilo En la casa En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de mi Padre Hay espacio para ti y para mí Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate hablar Ven, 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 este es tu lugar Es tiempo de hebrea Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate hablar Ven, 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 es de su hogar, es tiempo de serenar ¡Ajúbilo! ¡Ajúbilo! ¡Ajúbilo!